Se suscitó un conato de bronca en el interior del Cerezo que se encuentra en la zona industrial de la isla, que por fortuna solo fueron unos siete reos que produjeron tal altercado, mismos que fueron controlados por el resto de los presos que se encontraban en aquel centro penitenciario, afirmó el director de este lugar. Bueno, desde esa riña que tuvieron mucho antes, se trasladaron unos internos que eran los más conflictivos, y a partir de eso, pues la situación entre la población interna se ha tornado más tranquila. Y últimamente hubo una riña, una riña interna entre cinco o seis muchachos que se suscitó, pero de ahí no pasó nada, no fue motingo, es una riña interna. ¿Qué ha pasado con estas personas? Porque en un momento dado preocupó a sus familiares. No, pues se les aisló, para mayor seguridad de los mismos, están aislados para que no vuelva a suscitarse esa situación, y ahorita pues están, pues como dicen, más tranquilos todavía, no hay, esperemos que no se suscite otra situación de eso. ¿Alguien salió lesionado, director? No, ningún lesionado así de gravedad, no, puros golpes contusos y unos rasguños, pero de ahí no pasó. ¿Y inmediatamente, bueno, por los elementos encargados de custodia de los inmuebles, se abocaron a calmar los ánimos? Sí, efectivamente, los mismos internos intervinieron para separar a los mismos que estaban liando a golpes, y nosotros también que procedimos a separarlos, apoyados por los mismos, por eso hay una buena relación, una coordinación con ellos mismos por esa situación, por eso no pasó a más. La constante vigilancia que los elementos de seguridad del lugar realizan, evita el intento de fuga de los reos, por lo que dificulta la elaboración de algún agujero o túnel que podría ser utilizado para alcanzar su libertad. No, no se ha detectado ningún agujero o túnel que quieran hacer, porque pues aquí las zonas son rocosas, y es muy difícil hacer esa clase de agujeros, pero de todo modo se hace una revisión periódica, permanente, para que no, para tomar precauciones por cualquier cosa. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona. Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.